Arte la Q número 3, el Itmen, el Itmen, los que vienen a Antioquia y se viene Antioquia, el corredor, Cervi Nacio, el Nacho Salazar tomó la punta, el que viene el de Antioquia para Bogotá, se viene Miguel Calixto, ahí se viene el de Jerobla Uchimano, el número 7, 85, entra otra de Bogotá, Nicolás Mango y se va clasificando el número 25, el que pasa con el número 201, este es de Bolivia, José Rocavado, ahí van entrando ya para el último peralte, Uy, se metió Sergio Amarillo, el corredor número 62, va quedando por Buena, José Rocavado de Bolivia